¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Minecraft en el mapa Continents 2 Y vamos a continuar, que en teoría hoy vamos a acabar ya con el continente de Seroliego, espero Pero quiero hacer una cosilla que me he dado cuenta y podemos hacer Y es que aquí tenemos una espada, ¿cuál es? Espérate que la miro ¿Cuál era, tío? No, estaba aquí, creo Sí, ¿veis esta? Espada de madera, perdón, de piedra con Sharnes 3 Y tenemos una espada de piedra también con Sharnes 3 y Knockback 1 Entonces esto, si hacemos tras tras por detrás Pillaremos una espada con Sharnes 4 y Knockback 1 Que necesitamos 6, así que es puta mierda Y además hasta 100% Y lo mismo podemos hacer con esta, tío Tenemos una espada, ahora me he fijado, tenemos una espada de un Breaking 2 Sharnes Tal Y esta otra que es de Knockback, pues la hacemos Y un Breaking 2, y nos cuesta pues 6 Y aparte, tenemos aquí, bueno, estas todavía porque faltan mucho, o sea, tienen que gastarse más Pero en cuanto esta esté en la mierda Un Breaking 2, le metemos aquí una de estas y hacemos una Un Breaking 3 con una espada de Iron Y estará full de vida, o sea, estará al 100% Y será Dios, entonces... Ojo, eh Puto amo, tío Básicamente quería, así simplificamos un poco todo Tenemos dos espadas, una que pega 10 O sea, flipas, con Sharnes 4, chaval Y Knockback 1 Tenía pocos usos, pero de hecho tenía, ¿no? De un Breaking O no tenía, o las perdí todas Espadas estas de madera con... O sea, de piedra con un Breaking Hostia, pues las perdí todas, eh O tengo alguna por aquí que dejé así un poco... Sí, posiblemente las perdí Porque no veo ninguna Como nos hemos caído más de una vez Pues posiblemente sí En fin, ya como fuere Llevo un poco lo básico, ¿vale? Algunas manzanas El pico de eficiencia Rompe... Nuestro rompe-spawners Más predilecto Llevo también un pico normal Evidentemente Llevo la antorcha Es un stack de antorchas y un poco más Bastante comida 24 de panes Que conseguimos un montón de panes Entonces vamos a llevar estos panes Voy a guardar lo que es la comida fuerte Por si hay que morir O sea, si morimos y hay que volver Y el resto... Bueno, lo de siempre Pero eso, estaba pensando, tío Tengo tantos niveles Hay que usar estos niveles Y como podemos hacer, pues, estas... Estas magias Magico-fantásticas Con los ítems Pues... Lo juntamos todo Y ya está Que es más El peto este que llevamos También podríamos juntarlo, ¿eh? El peto este... Este... Este no sé Todavía creo que le queda un poco de... De vida Para poderlo juntar Y que sea más eficiente todo O sea, la unión sea realmente más eficiente Porque ahora mismo si lo juntamos O sea, quiero decir El que teníamos por ahí Que estaba gastado Estaba poquito gastado Y este está También poquito gastado Si esperamos un poco más Que se gaste más Pues luego los juntamos Y vamos a tener un peto Full vida Full usos Con todos los extras De los encantamientos y tal Que nos va a durar más Básicamente Vale, vamos a ir Nos faltaba, pues, un castillo Para explorar Que era esa especie de... Castillo raro con piedra y tal Había bichos por ahí De hecho había un... No sé Exponaba un bicho raro Que llevaba un blaze encima Una cosa muy rara Y... Ese puede que fuera El más problemático Habría que romper ese spawner Pero ya Por eso llevamos el rompe spawners Au Vamos Comer un poquito Y espero Con toda confianza Que esté ahí el huevo Porque es que si no está ahí Ya no sé dónde buscar más, eh No sé dónde No sé, o sea No se ve ninguna otra estructura Ni algo relativamente intuitivo Madre mía Relativamente intuitivo Por donde pueda estar Mira, ahí tenemos el spawner ese No sé si es este El que spawnó No, este spawnó Creepers de mierda Ah, no, qué coño Este spawné a... ¡Ey! ¿Otro horno ahí? What the fuck Un horno raro, tú Spawners Estoy mirando spawners Spawners Este todavía está esto De cuando... Mira, mira, mira Va, este es el spawner raro de Blaze Vale, perfecto Pues Un problema menos Vale, spawné ahí otro zombie Entonces tiene que haber más bichos De estos Más spawners, quiero decir Y aquí está el horno este Tío ¿Qué pollas es esto, tío? ¿Será otro horno De estos automáticos? La verdad es que no lo sé Bah, ya está No parece haber más spawners, ¿no? No, no parece Pero luego nos van a salir 25 bichos Como siempre Y diremos ¡Hostias! Esto es que hay más bichos Es que hay más spawners Bueno, no parece que haya ninguno más ¿Y esto qué? Hay algo debajo Es que esto sospecha, ¿sabes? Cuando ves una roca así Un poco salida y tal Cuidado Vamos a probar nuestras nuevas espadas Quiero venir allí, ¿eh? Espero que no me lo rompan ¡Ey! Estos tienen algo, ¿eh? Algún encanterio raro What the fuck Vale Vale, ¿esto qué pollas es? ¿Es un horno? Ya, ya está Sin más Sharpness 10 ¡Eh, eh! Spawnean todavía, ¿eh? Hay más Hay más, hay más, hay más Dios, como reviento Guay, hasta tiene knockback Madre mía Vale, tiene que haber más por aquí He visto He visto que salía uno ¡Coño! En mi cara In the face Estos tienes que estar escondidos Seguro bastante ¿Pero dónde, tío? Vale, ya lo he visto Uno lo he visto Bueno, no sé si está aquí No sé dónde Pero lo he visto por aquí, tío Lo he visto que salía por aquí ¡Mira! ¡Oh! Me ha dado luz Ese creeper Buen creeper Bueno, bueno Bueno, bueno creeper Bueno Vale, creo que estaba por aquí ¡Mira dos, justo! ¡No! ¡Uh! Dios, qué hostia Me ha dado el cabrón Vale Uh, este me ha quitado Cuidado con este Vale Bueno Vale, qué pollas es este horno Hostia, daba, tú Esto nos lo llevamos No sé por qué Pero nos lo llevamos Coño, ¿qué pasa con los creepers? Te veo, hay más ¿Hay más spawners? ¿En serio? ¿En serio hay más spawners? ¿Dónde está el otro, pues? ¿O es uno que había salido Del spawner de antes Y ahora ha venido aquí A reventar un poco A ver, quiero esperar A ver si se ve Debió de ser de antes El creeper que estaba aquí En fin Vamos a ir a donde Teníamos que ir Que es eso ¿Vale? Esa especie de Vale, pues se me ha vuelto A parar la grabación ¡Qué rabia me da esto, tío! No sé en qué momento Se ha parado Pero bueno Hemos roto spawners Que había por ahí De creepers Había un horno Con lava adentro Y con antorchas Y hemos venido aquí Y en fin Había este tío Que había spawneado Y deducimos Que hay por ahí Un spawner No sé en qué momento Repito No sé en qué momento Se ha cortado la grabación Pero Puta mierda, tío No me gusta nada Que pase esto Bueno, tiene que haber Por ahí un spawner Escondido O no escondido Pero tiene que haber Uno por aquí Hombre, tiene que ser Hostia, puta Tiene que estar escondido Sí o sí Porque Vale Es que no sé Dónde puede estar Puede estar en mil lugares O sea Por aquí enterrado Seguro Pero ¿Dónde? ¿Dónde, tío? ¿No tenía una paga? Creo que es que Cuando hay lag ahora Se me para De repente La grabación No me preguntes Por qué Pero se me para De repente No sé No sé dónde está No sé dónde está, tío Da igual Vamos a pasar de este Es uno solo O sea, es poquito Vale, donde están las cosas Siempre es arriba Entonces vamos a subir Vamos a hacer esto Para que no suban más De ellos Vamos a subir Y veremos lo que hay Joder, qué distinto esto Del resto, ¿no? Así todo piedra No parece nada Esta isla realmente Hay un cofre ahí, tío No, dime que sí Dime que hay uno, por favor Por favore, vore Candemore Candemore Uy, esto no es el Pensaba que era el del Nether No sé por qué Joder, qué miedito Ahí hay un cofre Pero está arriba del todo Espérate Y no parece que sea El que buscamos, eh No lo parece No lo parece Plátano es A ver Pues no Nope Nope ¿Dónde está el huevo De este lugar? Denmelo Denmelo, amigos A que el huevo está En la zona secreta ¿Te imaginas? Que en verdad Tengas que ir Primero en otro continente Encontrar Lo que sería El de este En la calavera Y luego Ir ahí A ver si encuentras Del huevo Me parecería Súper raro Porque realmente Es una zona secreta No deberías De poder ¿No? Tiena puta Tío Pues aquí no está No está aquí Bueno, a ver Todo eso no lo he mirado Pero yo entiendo Que esto No sé No sé No está aquí No está ahí No está aquí Tampoco ¿Qué nos queda más? O sea, lugares así Curiosos Intuitivos Por donde podría estar A ver, no sé No sé lo que hay Por aquí abajo Tampoco hemos visto, ¿eh? Podría haber algo más Yo que sé Hay como niveles Por aquí se entra No, vale Esto era Esto es donde estábamos antes ¿Una tumba? Oh, esto pinta huevo, ¿eh? Espérate, espérate A esto me gusta más Así como un lugar así Realmente secreto Uh, vale Vale Esto me gusta más ¿Ves? Esto ya es otra cosa Coño, cuántos puntos Venga, puntos Echamos más humo Que... Que yo, que sé Oh, no hay nada más No me digas eso No me digas eso Es solo para coger puntos Y carbón Ey, espérate Oh Vale, vale Hay lugar, hay lugar Hay lugar Hay cosas Si hay cosas Yo, bien No sé por qué he quitado esto Pero bueno Vale, es como una mina rara Aquí, debajo del suelo Escadera Escadera Esto es para poder subir después más rápido Sabéis que me gusta siempre hacer que... Que por donde vaya pueda luego volver a subir Se llama en de raro, pero joder Es útil Cuidado aquí Que esto no me gusta un pelo, tío Creo que está aquí el de este, eh El huevo tiene que estar aquí Vale, esto es lo que conseguimos Que nos... Que es lo que... Realmente es el tiempo No sé qué, no sé cuántos Esto muda bastante Podríamos usarlo Pero los perdí Tenía como tres Y los perdí no sé cómo No sé si los dropeé Sin querer, la verdad Es que no lo sé Pero los perdí Todos Todos Esto, por ejemplo ¡Hostia! Que se camufla ¡Dios! Está loquísimo What the fuck Vale, son dos esqueletos, ¿verdad? Son dos esqueletos juntos Entonces estos dos enemigos son jodidos, pues, eh ¿Dónde está el spawn de estos bichos? Por eso te da el de este, ¿no? Por suerte la armadura, eh Cómo te revientan aquí ¡Uh! Tiene knockback 25 Tía puta Estos arqueros Hijos de puta, tío Quiero, eh Despawner Espérate Si hay luz No vas a spawnear Hijo puta Vale Tiene muy poquita vida, eso sí, eh Vale ¿Dónde está, tío? Pero, tío ¿Qué pasados son estos bichos? Creo que son dos esqueletos Encima de una De una araña, tío Se mueren rápido, pero Coño Luz, luz, luz Que spawneen poco ¿Veis? Son tres, eh Son tres Tres pisos Coño, tío ¿Qué te dice? Madre mía Te tira muy atrás Vale ¡Ey! Vale, ahí ya está Ahí hay uno Vale, lo he visto Esto lo he visto Poción de salud Creo que tenía un arco con power Aquí hay otro Madre mía Tía puta Este lugar, loco Guau Como moda este lugar Pero... Una mierda Porque está lleno de mierda Oh, fuck Vale No se ven más aquí No se ven más No se ven más Vale Ahí hay otro Seguro Oh, aquí hay uno Vale Joder Me cago en la hostia puta Vale Dios Qué asco de bichos Por Dios Somos más asquerosos Que hemos visto Con diferencia, eh Vale No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No son trampa, eh No hay nada 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 Y nada Aquí sí, ¿no? Lo sabía Siempre donde no debería haber nada Hay algo Un clásico de Minecraft Vale Espérate Espérate Claro Pues pensaba que había algo aquí Pues no Nos hemos abierto estos Creo que sí Creo que sí Shit ¿Sabéis que no me gusta un pelo? Pero lo que es un pelo Es un pelo En fin Estrategia de siempre, chicos Vale Está aquí el huevo seguro, eh 100% Buah Estos enemigos Sí que son jodidos Por Dios O sea, no solo son arqueros Sino que son casi invisibles Son tres Que están uno encima del otro Y dos Creo que son dos arqueros Y uno que no sé lo que es Pero Acabo de la puta Aparte aquí te pueden tirar Macho Buah Pequeños, pequeños Hostia puta Vale Bueno, no puede pasar aquí, ¿verdad? Esto quería yo El pico este Por esto, de momento Ya usaremos eso también Pero paciencia Fua, es que tengo la espada Está reventada ya ¿Qué ponía? Enano de caverna Ahí ¡Ey! Un de estos Un lingote Ahí está el spawner Ese que hemos roto Bueno, casi Que casi Hemos roto Que es este de aquí Es el de enanos Vale Ahí como una gruta Vale ¡Ey! Estos no son arqueros Son como O sea, los que Son sin arqueros ¡Ey! Hay otro ahí Vale No había Mira, mira Iba a decir No había otro De estos bichos Vale Vale Tengo que comer, ¿eh? Dios, cuántos peligros Por Diosero Dios, qué grande es esto ¿Quién hubiese dicho Que debajo de todo este lugar Había esto? Madre de amor, hermoso Por Diosero Por Jesucristo ¡Oh, oh, oh! Esto moda, ¿eh? Putos enanos Tienen aquí La de virgen No tienen Ningún diamante Pero bueno, en fin Tienen oro Hierro Bastante Habrá alguna tenete Por ahí puesta Seguro Desconfía Manzanas De perfecto Y más pan Maravilloso No es la mejor comida Del mundo Pero está bien Está correcto Indeed Vale, un arquero ahí Aquí teníamos otro spawner Creo por aquí No lo he visto bien Mira, ojo No está aquí Ya no está Ya no tenéis el spawner Chicos ¿Qué haréis ahora? ¿Qué vais a hacer ahora? Morir Yo os lo digo Eso vais a hacer Cago en la puta Putos enanos Enano Tuvieron una Una mala juventud Una mala pubertad En el instituto Vale, tiene que estar ahí ¿No? El huevo Dime que sí Por favor Por favore Bore Candemore Hostia Hay un montón de cosas Esto hay que hacerlo con calma Con calma Y con mucho cuidado Es que tiene estos arcos Que te tiran para atrás Y luego Estás jodido O sea Tengo que romper El spawner De estas mierdas Que hay otro por aquí Y no sé dónde está Tengo que estar en este lado Casi seguro Porque antes Le he spawneado aquí uno No lo veo, tío ¿Verdad que he spawneado uno aquí? Creo que sí Ah, eh Ah, no, no, no 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 Todo eso lo tenemos explorado Nos falta Todo eso de ahí O sea La última parte ¿Tenemos una antorcha? Me cago en Dios Hay que volver pues, eh Ah, quiero saber Donde están los spawners Porque me van a venir más Y no quiero Esto es bueno Bueno, ¿qué coño? Esto es bueno Esto también dan mucho por saco Pero bueno, en fin Los más problemáticos Son, sin duda Son los Los arquei Estás encerrado A ti mismo Hostia Ahí viene otro Tiene colega este Oh, puntos Va, a ver Esa agua Ese agua Me ha quitado una antorcha ¿Verdad? Tía puta Ya ves Vale, eh Coño, ahí hay dos más Vale Gua, tío No sé si hacerlo esto Perfecto Ja Tienen problemas con el agua, eh No ve Ey Coño Puto pico de eficiencia Que es Dios Este pico es Dios Madre mía Nos queda como un uso Dos Muy pocos Pero es Dios O sea, madre mía Increíble Vale, hemos roto bastante De todo, eh Esto me encanta Uh Vamos a volver Vamos a volver De hecho voy a cortar Posiblemente Y así no tenéis que comeros De la mierda esta Voy a cortar Espérate un momento Que esté un poco seguro Y así os lo comento Uh Vale Vamos a cortar pues Y volveré aquí Con más antorchas Dejaré un poco esta mierda Y todo Y luego iremos a por A por el trozo que nos queda Que es básicamente Esa zona Y yo entiendo que ahí Debe estar el hueso El huevo Si no está ahí Pues estamos jodidos Nada más Hasta ahora Bueno pues ya estamos de vuelta Quería que veas un poco Donde estaba esto Porque te la imaginé O sea Dentro de la Lo que es el monumento este En esta tumba Que he dicho Hostia una tumba A ver si hay algún cofre debajo Pues curiosamente había Lo que es esta salida Por aquí tenías que ir Bajarte por aquí Es decir Es jodido de encontrar El maldito El maldito lugar este Y yo no sé si hay Algún otro lugar de acceso Pero Hemos tenido suerte A picar eso Y en fin Y encontrado Porque madre de amor hermoso Y luego en fin De este rato Por aquí Todos estos Estos pasadizos Con los Esqueros esos De los cojones Y ahora espérate Básicamente No he vuelto a casa He vuelto solamente Donde estaba el ender chest Y ahí tenía más antorchas Y más cosillas Y he acabado de coger Cuatro cosas Y ya está Entonces con eso ya me basto Es todo cerrado Por si acaso No que coño Ya lo habéis visto esto Y básicamente Pues a poner antorchas Again O sea Como un Como un desgraciado Llevo el pico ese De eficiencia Ya sabéis Pero tengo muy poquitas Muy poquitos usos Realmente Entonces tengo Temos que ir con cuidado Y usarlo ahí Debidamente Mira aquí hay un spawner Este por ejemplo Con este ya nos basta Hijo de puta No me vengas aquí ahora A tocar los huevos Cabrón Vale Eeeh Hace un sonidito así Como de furia reptiliana Enana Furia reptiliana Reptiliana Eeeh Cuidado Cuidado ahí El chiste este raro Increíble Vale Todo esto es luz Vale Que falta De spawners Tiene que haber alguno Están saliendo ahí Por un tubo No sé exactamente Where Where is the spawner Spawner point Point D Mira ahí hay uno Tarda mucho en saltar Ese es su punto débil Si Venid aquí chicos Venid reunidos Reunidos niños Quiero contaros una historia Había una vez Un enano Hijo puta Gitano Que todo Madre mía Pero cuantos hay Dios Además cuesta Cuesta de edad Los hijos Puta Esto Tengo vida Extermina Extermina Enanos A partir de hoy Me vais a llamar así Vale Salen más eh Y esto es caca Bueno no sé si salen más O es que son los mismos Que van dando vueltas Pero Siempre te dan oro Estos o qué Hostia pues Esto es como un generador de oro Prácticamente A ver Más enanos Dime que hay más Y si no pues no me lo digas Pero No sé Vamos a ver El cofre ese Vamos a coger seguramente El huevo Espero que haya el huevo ahí Hostia cuántos puntos Vale no sé si se cuenta Si los coges todos rápidos La verdad que no No lo ponía Pero en el primer mapa El Continent 1 Si que lo ponía Que los cogieras ahí Poquito a poco Hostia puta Porque si no Pues eso Vale ahí hay spawners Por un tubo Mensaje Recibido Reservator Está vivo este Está resistido más golpes Está puesto para joder Este Porque vienes aquí tan tranquilo Para coger el huevo Lo que sea Y te encuentras aquí Un spawner De surprises Vale Oh dios Por fin El puto continente este Los cojones Que asco 25 vídeos Para un continente Por dios Es tremendusco Vámonos Vámonos Para casa Y aparecen más Tócate los huevos Me voy Enanos Os echaré en falta Oh dios Lo siento He abierto ese cofre Solo for curiosity Joder Genio Genius Maravilloso Madre mía Oh dios Pues no No me había abierto Venga puntos 61 puntacos Así se hace Así se hace Venga vamos Creo que no me dejo ningún cofre así Porque si verdad Ese lo hemos abierto también Había puntos Muchos puntos aquí eh En poco rato Coño Y este lo hemos abierto Si esto si lo hemos abierto Me suena Perfecto tío Por fin Hemos acabado Oh Espérate Mierda Me he dejado el pico ese Bueno Cogeremos el El de este Esto si que lo voy a coger Recordad Que por aquí Podría haber Perfectamente TNT Por un tubo eh O sea Cuidado con coger estas mierdas Hay que mirar bien Que no haya nada Este no tendría que haber problema Vale Este podría haber problema Vale Tenemos fácil Escapatoria Si es que sale algo ahí Es que se escucha una TNT Vale No hay truco O que El hierro lo cogemos El oro me da un poco igual La verdad Podemos hacernos la manzanas Si Pero bueno Como siempre va a estar aquí Este oro Pues podemos volver En cuanto Tengamos ahí Necesidad De manzanas Y aparte Tengo ya mucho O sea Tengo un montón Que de hecho Con uno de oro Te consigues No con uno no Con cuatro de oro Te consigues una manzana Y tenía como Treinta y pico de oro O sea Podemos ahí hacer La de Dios De manzanas Que de hecho Ahora estoy empezando a usar eh O sea He necesitado cinco continentes O sea seis Más o menos Para empezar a usar Eh Manzanas Bueno Este ha sido complejo Muchos peligros Muchas dificultades Para encontrar el huevo Incluso Ole Perfecto Mucho Mucho ¿Cuánto es? Medio stack Cuarenta Cuarenta Y luego En fin Oye Ahí hay otro más Vale Ese es el que pinta más De cosa De El que pinta más A A posible trampa Así que este con cuidado Que puede que no sea nada Pero yo no me fío Mira, mira Aquí hay un de estos Sin nada Qué susto tío Bueno No es peligro Pero podría Podría Por si acaso tío No se pierde nada Joder Vale, vale Pues ya está Nos vamos Ahora sí Now yes Vamos a irnos Eh Por ahí Que os den cabrones Lo he conseguido Si Bueno, espérate Tengo que volver Y no caerme Esto es lo más importante De hecho pienso dejar el huevo En el ender chest No pienso Llevarme lo conmigo Porque soy capaz de caerme Con el nervio y ese Y yo que sé Y matarme Perderlo todo Again Y esta armadura que llevo Putis Hostia, se me está reventando La El chest Vamos ahora A encantarlo también O sea A juntarlo con el otro Y así hacer uno Bueno De protección 4 Creo que era O bueno Creo que será Protección 4 Vámonos Vámonos Coño Puta vida ya La tumba esta Siempre las tumbas Siempre tienen cosas debajo Lo veis Lo veis No sé Ni siquiera sé Lo que hay por aquí O sea No hemos ido aquí Realmente Ah vale Coño Aquí Coño En serio Vale Pues aquí O sea Era tan fácil Como romper esto Y ya Encontrabas el lugar No hacía falta Ir por ahí En la tumba Y eso Aquí me he pasado De flipar Aquí eh Pero bueno Estaba guay Tío Empiezas en la tumba Parecía muy místico ¿Verdad? Muy como Joder El tío Lo ha encontrado ahí De manera Anecdótica Y en verdad No ha sido así Pero lo parece Y al final Sentimos que esto Moda bastante Vamos tío Que asco tío Ahora el volver siempre Que tardas 25 años Agua Pero bueno Es lo que hay ¿Cuál es la siguiente? Por cierto Siguiente isla Nos quedan Cuatro Una que no sabemos Cuál es Y luego Otras tres más La del Lendstone Creo La del Micelio Y la del La de la Gravilla Y vale La del La que no sabemos Que es Que esta que no sabemos Que es No sé exactamente Si se va A revelar O sea Si va a parecer Como una isla Así de la nada No sé Yo me imagino Todavía con este tío No sé si se puede Hacer eso Pero creo que no Pero yo que sé Vale espérate Tiramos esto Bueno esto Es que esto también Me interesa El cubo de lava Que podemos coger lava Ahí en el En el De esto ¿Cómo se llama? En el país Del fuego Y del Magma Magma Oh sí Oh sí Quiero ver Cuál es el siguiente Y ponemos el huevo Vemos cuál es el siguiente Y lo dejamos ahí Vale Que llevamos ya un rato Creo No lo sé Porque he parado Como un par de veces Pero por si acaso Como no estoy muy seguro Lo dejaremos ya Yo creo que ya Habremos hecho aquí Un buen vídeo Completito Este un poco más largo Que el resto Con cuidado Todo suyo Sería hacer ahí Un puente Con 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 baranillas O sea con Con cosillas En los laterales Para que esté Más seguro Todo Pero bueno O sea con Otros dos filas De bloques No sé si me explico Vale Huevo ¿Qué más quería hacer? Ah sí El peto Espérate Cogemos esto Vamos por aquí ¿Veis? Pues tenemos dos Un breaking 3 Protection 3 Hacemos esto Tenemos un breaking 3 Protection 4 Que es mejor Y ya está Vale Pues ya está Vamos a dejar el huevo Miraremos después Cuál es el siguiente Y hasta aquí El vídeo Chicos Uh Sí Sí Trofeo de Indi Inidria Inidria Yo te digo A ver ¿Vas a spawnar un bicho o qué? Antes le has spawnado un bicho ¿No? Vale O sea antes en este What Ah pues ha salido Me ha traído una poción de daño Me ha traído una poción de daño ¿En serio? Hijo de puta ¿Qué hijo de puta? Me ha traído una poción de daño Me ha hecho daño ¿Lo veis? Cabrón En fin Nada más El siguiente es Stone 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 Parece muy vikingo esto Esto es el de gravilla Este Te tengo la pinta ¿No? Stone A ver Continence A ver ¿Cuál es el siguiente? Stone En El de En El de End End Stone Entonces ¿Cuál es ese? El de End Stone Este es el que vi Es ese de ahí Este es el de Micelio ¿Verdad? Micelio Micelio El de gravilla Estaba por ahí Por ahí Creo que es ese A ver que lo mire bien Creo que es ese El que tenía el árbol Entonces tenemos que volver a esta isla otra vez Y hacer un Puede que haga aquí un puente Más ancho o algo Porque si tengo que pasar tanto Me cago en la hostia puta En fin Nada más Vamos a ordenar todo como siempre Y hasta aquí por el vídeo Y lo dejamos Nada pues Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.